Cinco puntos más que hojas mágicas, veamos el usuario, ajá Esto puede bajar la curiosidad del objetivo Igual lo pusimos más que single Si, la lora pusimos mucho más que single de hecho Vamos a ver cómo salió Morpeco Ah, ok, Hangar Switch también tiene, Spark, Torna, Skinny King, Bite ¡Ya está bien! Hay un Tribune Vale Vamos a hacer la ruta número 8 Uff, ya un puñado, ya un puñado, ya dos horas y medio de directo, lo cual eso ha estado genial Hay alguien Oh, vale, un Buldur Ahí está, ahí, ahí, ahí Ahí está Buldur De acuerdo, tenemos aquí otra pelea más Pues vamos allá, vamos para adelante No, Celia Ah, es verdad que ahí tengo a Hatred ahí en el... deli, Dios mío No, venga Eh, a ver Ya, vamos con Night Tales, a ver qué pasa Pues en Stink, ya me lo imaginaba Mientras no me deje envenenado Está todo bien Ya perfecto Y Arde Roselia Ya lo vimos hermano Otro Hatring Ya perfecto El flamethrower que conecta al Hatring Dejate al enemigo Y Uy ¿Por qué lo matamos? Tiene un Carmine Ya veo Uff Uff Vale Ok Ahora arde Arde Hatring De acuerdo Perfecto Vale Ahí va Ah no Por el culo No hay que destacar El que no apareció Era Colette La Shining Stone Genial Vamos a ver que este ¿Quién es? Uh Zandaconda Vale 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 Zandaconda Zandaconda Vale Vale Zandaconda Vale Zandaconda No importa ¿Quién me Golpea a Zandaconda Ahí cae? Vale Esto es un Eldagoss Eldagoss ¿Dónde está esto amigo? Ufff, alguien me pilló Ah, me pilló el Gold, Dios mío Vale Está ahí en 40 Vale, entonces Kentucky Va a hacerse cargo por el momento Skyface, ya veo Vale, entonces el de prueba para Gurdur Tiene Roxley, oh, vale, vale Acasaba esquivar, genial Toma No lo matamos, ¿en serio? Ufff Entiendo, de acuerdo, ahora Perfecto, Gurdur, Gurdur dice, chao, nos vemos De acuerdo, sube Niter, sube Hatrin, sube Eldegoss también Ya, perfecto Hatrin va a perder Kalman Y lo vamos a poner por aromaterapia Ya, de acuerdo Perfecto, que estamos por aquí Oh, vale, hablando de Ruffet ¿De dónde estoy hablando de poder obtener a Ruffet y es lo primero que me sale? Que genial Maravilloso Maravilloso Vamos a ver Ruffet, tú entras Por poquito entras Scariface, ya, ok Vamos a ver Que entre Niter, que Niter lo deje relativamente debilitado y así podemos atraparlo Ahí ya veis, igual golpea fuerte, eh Vamos a ver el Extra Sensory Slash, eso va a doler Y eso no fue Critical Hit de Mao Vale Y entró, perfecto, genial Tenemos un Ruffet, chicos De acuerdo De acuerdo Mmm, no está mal Ok Uh, ese fue un Pawnier Ya, entonces aquí dijimos que íbamos a sacar finalmente Vamos a ponerle ataque a la cabeza del equipo, oh Vamos a ponerle ataque a la cabeza del equipo, oh De acuerdo Oh, está en 1040 No va a terminar matando Oh, no Sobrevivió apenas con un HP, Dios mío Uh, buena Buenísima Creo que metálico no me hace gracia, pero no me importa Perfecto, entonces, vamos aquí a atrapar al Pawnier Vale Sale una Uff Grande Slash que nos aumenta y nos saca la chucha De acuerdo, ok No está mal Uno Dos Tres ¡Sí! ¡Vamos! Tenemos un Pawnier Bueno, Toxtel City, sube a nivel 42 ¿Este Pawnier que se puede convertir en un poderoso 24? Ok, vale Oy, este maizean viene con The Fire, genial Oye, no está mal de hecho No está nada de mal Vamos a ver ¿Qué tenemos más arriba? ¿Cuál está ruta en media? ¡Smaastra y Genial! ¡Qué buena mente es esta! Dios mío No sé si es un metal Vale, y ninguno de los que tengo puede aprender Smash 3 ¡Qué joder! No importa Bueno, no importa Pues continuamos avanzando ¡Uh! Hay un Sol Rock ahí ¡Dios mío! Vale, ese Bulldog me va a agarrar Sí, me agarré el Bulldog, lo sabía De acuerdo Vamos al Distar El Distar no creo que lo mate Pero sí lo puede dejar bastante tocado también Retiro dicho, lo mata Perfecto, el Entalle sube al 43 Maravilloso No, Rufel, la tía Ya te capturé ¡Oh! Vale, vale, vale Al menos tenemos a... vamos a tener un Gol, eh Ya me acuerdo Este Wallet Le vamos a agarrar Un Ultra Ball Dos Tres ¡Eso es! ¡Genial! Otro más que suena aquí a nuestro equipo A nuestros... a nuestras camaradas Perfecto, donde goza el 26 Ya, de acuerdo Mucho falta que fuera a la mano Y estaría... sería toda reja este bono Pero bueno, no importa Tampoco voy a poner Kikyoza, a decir verdad Maravilloso Maravilloso Genial Vale, oh, una locura igual Maravilloso Le vamos a hacer este gusanito Fallings A ver qué malo salió de este monito Qué va el rollito da Vale, le vamos a ir a Fallings De acuerdo ¡Tiene Reversal! Eso me ha borrado Ah, no, ni tanto No, ni tanto No duele, no duele Perfecto, no duele nada A ver si un preso Tira Ahora sí Podemos atrapar el Fallings Sin ningún problema Así que lo vamos a atrapar ahora Uno Dos Tres Perfectísimo Alguien me ha acabado de dar like a nuestro video Eso me gusta Perfecto Es tipo lucha De acuerdo Ok, no está mal Vamos a ver La Felisk La Felisk Fallings La mía defensa tiene este uno Battle Armor Lo golpe crítico Reversal No retreat Esto Este movimiento Se aumenta 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 La necesidad De todos los usuarios Pero previene Ah, vale Se previene Los cambios Ya veo Ya veo No está mal A ver a ver que tenemos aquí Uh Hunter Perfecto De acuerdo Este Hunter Se va Se va a firmar a otro lado Y le saca el punch Es muy cabrón Aunque el poco ataque que tiene Igual 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 Lo hace bastante daño También Así que Desaparece Mi lista Hunter Gracias Ahí también subió Nuevamente Eldegoss Bueno El Special Attack De Eldegoss Igual No está Nada de mal Pixi Flay Maximilivir Vamos a acabar De pillar ahí El Gurdur Vamos a ver Vamos a eliminar Este Gurdur Y Bum A este sí que no lo eliminamos Viene con Slam Me he pegado Todo el fierro ¿Qué te pasa hermano? Vale El Gurdur Que cae Por fin Maravilloso Salto En Get Susvenia 43 Otro mago Dios mío Ya me estoy casando Un poco De los Gurdur Así de verdad Vale El Discharge Ahora Juego Este sí que cayó Perfecto Me hacía el zapato Con fierro y todo Para la casa Patriz subió al 38 Maravilloso Ox37 también subió De acuerdo ¿Qué tenemos aquí? Igual en todo caso Este lugar Es bastante amplio Esta ruta Es súper Súper pasillera De hecho Tiene todo El limago O sea O sea En serio Todos los monos Que me tocan Que me tocan Me tocan De verdad Pues nada que hacer Vamos Electricity Unite Tales Zip Zap No me mate por favor Genial Gracias Ahora Flamethrower Chau Todo de Maru Nos vemos ¡Uh! Cae sube United Pero si sube Eldegos Eldegos Aprende síntesis ¡Todo de Maru Tengo que Estoy hablando Por rojas mágicas ¿Sí? Por rojas mágicas No estaría mal De acuerdo Ahí vimos Ahí vimos Un Castle Un Castle Crustle ¡Wah! No De nuevo fallings de acuerdo nos arrancamos aquí del fallings oh vale una roca genial ah que son pesados todo porque no está todo porque no está apóretos más encima y todavía siguen dándole aquí cerro, que hijo del mal vale, en esta parte que llegamos al final de la ruta ojito me pido el costum vale vale, vamos a eliminar este costum pero de una buena vez ahora, discharge wiii no lo matamos ok, de acuerdo oh, se hizo cross vale podemos atraparlo así como está o no? vamos a ver y lo atrapamos perfecto perfectísimo de acuerdo ahí te subes el 42 vamos a ver vale ok ya ok no está mal hay que se hizo cross mmm break break ya veo buena una meta relativamente buena vale de acuerdo que tal si subimos ahora le damos una vuelta más antes de acabar con esta ruta guau me agarró justo el gurdur en serio? guau que lata a ver tengo que saber matarlo aquí uy, está ahí en el 41 dudo mucho que lo matemos pero vamos a ver a la idea era matarlo nooo me lo echó me echó todo el slam igual oh katrin será más rápido no? solamente hay una forma de comprobarlo katrin si es mucho más rápido perfecto y gurdur que cae genial de acuerdo de acuerdo de acuerdo sin la night de acuerdo sin la night de acuerdo sin la night y no y de acuerdo sin la night de acuerdo sin la night de acuerdo sin la night vamos a volver a Toxtry City y volvemos a sanar a Toxtry City y volvemos a sanar a Toxtry City sin enfrentarme él es la última la que me estaba quedando Matt Baker oh yo a este Poké el que quiero atrapar dios mio a este Poké de verdad lo deseo pero con todo lo deseo pero con toda violencia lo deseo pero con toda violencia este mono y ya donde vas oye estos 3-7 donde va a ir con eso vale mulabi ok vale listas listas golpea el mulabi y mulabi se va a piso perfecto el de gozo del 29 y el 29 ya está el de gozo en este momento así que no está mal que tenemos aquí vale de acuerdo de acuerdo de acuerdo entonces continuamos por aquí por aquí por acá evadimos un poco el golet ahora si volvemos a como estamos subimos por aquí subimos por aquí las escaleras ufff por fin ostias otra batalla había más había que pelear una más había que pelear una más de hecho vale los colegas a listen y jordan ok vale esta me le va a hacer un culo de acuerdo entonces Kadeem Gerson ya Skadi usa Dick Boost Santon de acuerdo que eso no va a ser ninguna gracia vale perfecto entonces el Snip Shot para el Heipodon y el Heipodon intentamos que sea para el Heipodon también de acuerdo de acuerdo perfecto no mató a Gengetsu eso es bueno BOOM y el Heipodon explota y ahora el Heipodon que conecta y Skadi finalmente cae maravilloso ufff ya llegamos a las 3 horas genial el Kentucky sube al 44 Tox37 sube al 44 también va a aprender Overdrive 80 potencias vamos el usuario ajá una guitarra causando un eco y una fuerte vibración ah interesante parece que sigue así que lo opción más que Dischar además además que incluso Overdrive hay un ataque de sonido lo cual eso aumenta más la potencia de los ataques de sonido que por la habilidad Pan Rock que tiene Toxtry City más la izquierda más la izquierda Lucario y Persever vamos a ver oh Detect dios mío ese no me gustó nada Persever la otra de Night Tales ya veo ahora piuum chau Persever genial que en este sube 44 el de los al 30 ufff esto nos va a pegar a todos cada uno de acuerdo entonces vamos allá ahora Snipeshot Lucario que cae cae por fin ok Knight sube al nivel 43 Hatred sube al 39 jaja vale este cae se quiere hacer una selfie después de que es derrotado me gusta la actitud de ese tipo a ver que tenemos aquí oh vale un terreno extender genial para los terrenos para los campos que salgan usando uff 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 esta chica tiene todas las simulaciones no uff espera ¡I don't need him! Vale Vale, de acuerdo, llegamos entonces finalmente a... a Sirchester ¡Por fin! ¡Pues no! ¡Seguimos estando en la maldita ruta 8! Ok, un Vanely, de acuerdo Es un Agen, ¿verdad? Bueno, vamos a apretar aquí al guardia Uff, yo pensando que habíamos llegado, he hecho esta ruta es mucho más grande de la que yo creí ¡Dios mío! ¡Ese pago en serio parece que se consume un mentolato o algo así! O... Vale, que me hizo que nos golpea ¡Volta! Vamos a ver, con otro Overdrive Vale, el Overdrive no debería por qué... o sea, el Naso no debería por qué paralizar Si no nos paraliza, eso es genial Vale, entonces ácido Eso sí que nos puede hacer algo más de daño, pero menos más que no nos baja la defensa, así que eso está bien Perfecto Perfecto ¡Volta! ¡Cae! Dios mío, en serio, oiga señor Carabineros, usted parece que consiguiese... ...suguese consumir un alto mentoratum, al parecer ¡Oh, al fin! Una ciudad rodeada por la nieve Ahí tenemos al estadio ¡Oh, al fin! ¡Oh, dios mío! ¡Oh, dios mío, eh! ¡Oh, güey! ¡Ahí está toda raja la ciudad, güey! ¡Las cago! esta ciudad está toda raja que es tranquilizadora los FPS se ponen a la mierda vale Sir Chester realmente la ambientación de esta ciudad me gusta me encanta no sé, pero me encanta, me fascina el lugar este es sumamente tranquilo me recuerda a cierta o sea, no es lo mismo pero por el tipo de soltar me recuerda bastante a las partes finales de Dorastobos cuando Joel y Ellie ven a una jirafa o sea, a una manada de jirafa en el acerca de alguna universidad que se acerca del tramo final del juego y realmente es ay no, de verdad es personalmente me encanta me encanta, me gusto vamos a ver ya, perfecto vamos a ver, otro efecto más vamos a ver frame por frame vamos a ver si hubiese dado un regalo así que no perfecto las sombras no han cambiado vale, y ahora la pose me quedo mil veces con esta me quedo mil veces con esta vale, a ver vale, a ver no, así está bien perfecto buena buena Johan como estáis viejo bien, bien aquí estamos estamos aquí bueno, bueno aparte de casi finalizando el streaming del día de hoy de hecho después te quedan que ya más de tres horas en vivo también y aparte que ganamos dos milagres más de gimnasio que de hecho la pelea contra el gimnasio del tipo ahora estuvo realmente estuvo bueno, a toda raja y ahora acabamos de llegar acá a este a este nuevo poblado vamos a ver a los pokés a los que fueron a los que fueron a hacer trabajitos el día de ayer bien, ahí estos por fin ya completaron maravilloso creo que también eran de los ah, no, eran de los luchas pero aquí estamos por aquí estamos por Johan aquí está seguiendo pasándolo bien con este genial porque vamos a ver tan chill aprovechando que el día de viernes están bien bueno, igual estoy un poco un poco agotado de hecho para que estamos con cosas estoy igual bastante agotadito día también perfecto vamos a ver este de aquí y tú cómo has estado Johan cómo has estado todo esto estimado vale esto parece que solamente los puros tipo agua great job genial genial más de 10.000 puntos de experiencia no está mal vale nos dio una piedra a fuego eso es bueno perfecto perfecto gran trabajo también estos son de todos poca tipo bichos uff vale trabajo duro de tus pokémon ajá oh vale los trabajos han sido habilitados no está mal si en todo caso no hay nada mejor que bueno es a jugar después de después de un día viernes de alta de alta pega eso es cierto oh vale genial oh más de 10.000 puntos de experiencia LOL vale no han dado dos limonadas y esta de aquí salen todos los pokés también vale good job genial uh vale no está mal vale esto es para los pokés tipo bichos ajá y esto es para los pokés tipo normales ya vamos a hacer esta de aquí son para todos los tipos bichos ah vos sos el bicho así que vos vas para allá vamos a ver otro tipo bicho vos también estás para acá vos también vos también estás para allá vos también genial ahí van todos nuestros bicharracos vamos hostias muchachos adelante ustedes pues vamos hostias nos vemos weee vale vamos a hacer que los pokés trabajen estos son para los tipos normales genial vamos a ver pues hay que el normal volador hay que abrochar eso vale algunos tipos normal por aquí dando vueltas por varias razones esto parece que si este es el adamant si este es nuestro floppy adamant genial esta floppy esta es tu full 27 genial ahí va nuestro gululu va va perfecto el siguiente si no me equivoco debería ser veamos ya derroté 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 a B que era de los tipos lucha derroté a Opal que era del tipo hada derroté a tu waifu por cierto si no me equivoco si vamos a ir por el gimnasio de los tipos hielo la waifu de los tipos hielo vamos a ir ahora por allá por allá iremos nosotros en este momento Johan lo que pasa es que bueno permítame un momento si voy a hacer un poquito un pequeño paso de vida porque el resto que sale en tanto hablar igual estoy bastante cien entonces déme un momento volar porque incluso sigamos porque incluso ampliamos el directo ah Sí, se viene lo bueno de hecho No, pero en todo caso Igual la mansa Igual hicimos una pasteada En todo caso con el directo De hoy día, de todas formas, sí Y este es por lejos Ese es el directo más largo que he hecho Hasta ahora De lo que llevo del canal Este es el directo más largo Con este juego Y la verdad igual me gusta de hecho Me gusta Me gusta que sea así ¿Sí? ¿Sabes qué? La verdad vamos a ir por ese líder Vamos a ir por ese líder La líder de los tipos de hielo Vamos a ir por ella Vamos a ir por ella Ya que Ya que estás aquí de hecho Vamos a ir por ella Vamos a ir por ella Y acá le paro De hecho Quien va A la cabeza Irá a Nightmares Hatrim Va a estar por acá El de dos Por cierto, mira Así está Así está el equipo Ahora en este minuto Yojad Mira Tenemos aquí A Nightmares Hatrim A Nuestro amadísimo Corby Knight Toxtry City Intelion Y Eldros Esos los poques que sacamos De las cajas Así que Pues nada Vamos Vamos a ir La belleza de esta ciudad Dios mío A nivel musical De hecho Esta ciudad Realmente me gusta Me encanta Me encanta Definitivamente Estoy encantadísimo Con esta ciudad Realmente estoy encantadísimo Sí Ha llegado el mejor momento Para Nightmares A ver Vamos a ver Cómo está La peluquería De acuerdo No importa Estilo César No Vale Ah Te voy a ir gastando plata Por la escuela Bueno No importa Bueno Al menos sigo siendo Tan refinado Como siempre Ah Por cierto Así está mi Carlick Ahora en este minuto Así de güey Estoy ahora Que por cierto Vamos a Eso es No hay mejor momento De Nightmares Que en este gimnasio Ahora mismo O sea Este gimnasio Para Nightmares Está pero A todo ritmo Este caballero A ver No habla Dos asesino Runt De acuerdo Obviamente El estilo No se pierde Si esa es la idea Mantén el estilo Si Completar la Pokédex Debería ser un gran logro Ajá Vale ¿Qué tenemos aquí? ¿Qué tenemos aquí? Un poco de viejo No está mal Interesante Ahí tenemos la boutique Aquí tenemos a la madre con su hijo De acuerdo De acuerdo No nos dicen No nos dicen Nada interesante Aquí ya estuvimos Ahora A ver De sesamo Vale 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 Ah Vale 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 Ese es Un Oh Una camisa No está mal 88 Luka Hermano Vete a la mierda Si De hecho Si La verdad La verdad La distribución De los poblados Que tiene Es bastante Es bastante Bonita La que tiene Personalmente De hecho Me está gustando Eso Ese tipo de detalles Que tiene Este juego Con los poblados Las ciudades Y también Con algunos personajes Que también En la ocasión Me está gustando Demasiado No Perfecto A ver Vamos a ver Si nos puedo Quitar Esta lejera Ahora si Tenemos Ahora si Tenemos estilo Ahora si Tenemos estilo Este es el estilo Que a mi realmente Me gusta Este estilo A mi me encanta Personalmente Hablando Ahora si De hecho Igual En San Amor Igual Tiene una distribución De ciudades Super bonita También A decir verdad Que Me gustó Harto También Aparte Que el estilo De la ciudad Es pintoresca Oh vale Y se que Es Spear Genial Vale 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 Con las aguas termales De esta ciudad Ahí tenemos Este caballero El movimiento El movimiento El movimiento De dragón Más fuerte De dragón Ah vale Este caballero Enseña a dragón Genial Vale 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 Ok Vale Si eso es cierto De hecho Eso es que la verdad Que en X&Y De hecho Realmente le jugó Demasiado en contra Aparte que De la condescendencia Que te trataba El juego También era bastante Molesta En muchos aspectos También En ese sentido Aparte igual Para que estamos Si X&Y De partida Técnicamente Para mí O sea En opinión personal De hecho Es el juego Con el mayor Potencial Desperdiciado Que ha tenido La saga Hasta el momento Porque aparte Más que La historia Tenía de parecer Explotado De muchas formas Pero No sé Que no sé Que le pasó A Geffrey Que se le cruzaron Los cables Con el juego Y Nada O sea Puche Quedó Una historia Super escueta Los legendarios Partidistas Los metieron Con calzador La historia De AZ Ni siquiera Se pudo Explotar Como debía Aparte Más Los Los rivales Estilos Amiguitos Que te van También Tomando de la mano Es como Tú dices También Igual Es Fue Bastante Putada De hecho Ahí El bajón De calidad Que sufrió La saga Con Exan Wine Oh Vale Este MT Buena Icy Win Eh Vi algo Vi algo Vi algo Ahí Vi algo Ahí La verdad Si Porque Aquí Ya podemos Ver a A rivales A gente Que realmente Ya puede Ser Tu rival O sea El único Que cumple Así Como Digamos Como Prototipo De Amiguis Por así Decirlo Es Es hasta el momento Hop Y realmente Incluso hasta Hop Tiene su propia Evolución Como personaje Aunque llega un momento Que Hop Después de perder Contra Billy O sea Perdió de una manera Brutal Y Se bajoneó Pero Super Prígido Y después De haber tenido Pasado por tantos momentos Así Cuáticos De los cuales Ha estado Experimentando Una caída Tras otra Se ha bajoneado Un nivel Pero tan Cuático Que después Se dijo Al mismo Que no O sea Mi hermano Dejó Dejó De Verse A sí mismo Como Alguien Quien tiene que Estar A la altura De su hermano Siendo que Él tiene que Estar A la altura De su propia Expectativa Mirá Si hablamos De juegos Favoritos Mirá Yo me quedo Por lejos Con Blanco Y Negro Black and White Black and White 2 La quinta generación A mí En lo personal A mí Es una generación Que a mí Me ha Me ha Enamorado Me enamoró Demasiado Estoy muy Enamoradísimo De esa región Ahí Aparte Me hace Que tiene Uno de los Antagonistas Más Mejor Construidos De la Maldita Saga Tiene A un Villano Que es Un Un Mecalomaníaco Pero Manipulador Terrible Bricios Y Sociópata De Manual O sea Y que Más Dicima Su tema Sea Una versión Distorsionada Del tema De Arceus O sea No hay Pero por Donde Perderse Básicamente No hay Pero por Donde Perderse Con Con Black and White De hecho Yo la Historia De hecho Yo la Yo la jugué Yo la jugué Cuando tenía Todavía la R4 Te compré Me el juego Original Y realmente La historia La historia Me enamoró Me enamoré Muchísimo De esa historia De verdad O sea Pucha Creo que el juego Me lo terminé En dos semanas Me lo terminé En dos semanas En el juego Apreciando Cada maldito detalle Que tenía Así Era realmente Una maldita Delicia Que he perdido Puta La weajo Por el momento Tú tenías fe Hermano ¿A qué te está pasando? Algo está mal Como mi estrategia Será ¿Ah? Vale La carlín de rock Espera un minuto No Este no es de tipo Hielo Este es tipo Roca Es tipo Roca Es tipo Hielo Este ¿Deberías Es tipo Hielo Este Po